bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube amiga y amigo del signo de leo leoniza leonizo vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot para el día de hoy amiga y amigo del signo de leo vamos a ver con qué claridad vienen hablando las cartas el día de hoy pero antes quiero saludar a todas esas personas que siempre se conectan a través de mi plataforma a través de mi canal y agradecerles su participación su cariño y su apego hacia mí que dios me los bendiga amiga y amigo del signo de leo si te quieres comunicar conmigo porque últimamente ha sentido que te mueve en la cama porque tienes perturbaciones espirituales o porque tienes algún tipo de decisión importante que tomar pero déjame decirte que te puedes comunicar conmigo a través de mi número de whatsapp mi número de contacto más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno mi número de contacto mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis unos para mis consultas personalizadas si me quieres seguir por otra de mis plataformas bienvenidos te invito a mi plataforma de instagram h ramírez nelson mi plataforma de instagram h ramírez nelson vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot comenzamos con una oración poder bendito poder divino poder de dios que limpia tu mente que limpia tu cuerpo que limpia tu espíritu tu alma de toda tragedia de toda tranca de obstáculo de todo problema de toda dificultad de todo mal entendido toma el pensamiento que pueda haber en tu camino en estado y en este sagrado momento con dios todo sin dios nada que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad y el éxito que dios te dé la libertad de amar de querer te bendigo y me bendigo amiga y amigo del signo vamos a ver qué dice la cara la primera carta en las de espada prepárate en las de escada el as de espada es una carta que habla de la defensa habla de la defensa las de espada dice que se atendan a las consecuencias quienes quieran crear caos en mi vida que se atendan a las consecuencias quienes quieran crear caos en mi vida aquellas personas que quieran atormentar me esas personas que quieran hacerme daño que se atendan a las consecuencias porque no estás sola porque no estás solo usted está con dios la carta de la reina de rey de espada la carta del mago amiga y amigo del signo de leo tienes un ángel a tu lado que te ayudará a sacar ese dolor ese vacío que lleva por dentro me parece amiga y amigo del signo de leo que usted tuvo una pérdida familiar un padre un hermano y esa espiritualidad te acompaña esa espiritualidad camina contigo esa espiritualidad te va a ayudar a sacar el dolor la tristeza que tienes y que estás atravesando por este momento esta incertidumbre esta intranquilidad este desasosiego pídele a la espiritualidad de un padre de un abuelo de un hermano hay una frase que hice con la carta del mago no me encanta la carta del mago porque hay una frase que dice tener éxito es lograr lo que uno quiere verdad que sí muchos decimos bueno yo voy a tener éxito el día que yo logre tener o comprar perfecto pero ser feliz es otra cosa ser feliz es querer lo que logras lo que tienes y lo que te pertenece eso es ser feliz la carta del mago con la carta de la de espada con la carta de las de espada este hay que tratar de escúchame algo leo usted quiere rentar alquilar una bodega un restaurante un carro un camión un punto de comida un puesto de un puesto quieres montar un negocio quiere montar un emprendimiento quieres rentar un espacio quieres tener un espacio donde puedas trabajar te voy a decir algo leo tu línea la carta del mago con la carta de las de espada dice que tu línea de vida está trazada está escrita en el libro de vida usted ya tiene una página llena y esa línea de vida dice que lo que viene es mejor de lo que tú esperas por eso usted debe repetirse en este momento soy el hijo predilecto de dios soy el hijo predilecto del universo porque usted se va a levantar ahora la carta de las de espada con la carta del rey de espada tenga cuidado con una persona con un babalao con un santero con un palero con un espiritista con religioso con un abacuá con un mal yumbero con alguien que trabaje el mundo espiritual que porque puede ir en tu contra tenga mucho cuidado así que aléjese de este tipo de personas porque puede abrirsele una guerra rey de basto 9 de basto 3 de basto el emperador prepárate porque sabe que la carta del rey de basto rey de basto 9 de basto y 3 de basto habla de la reunión de hermanos reunión familiares van a reunirse en un grupo familiar para prestarle atención a un familiar escúchame algo leo me parece que te vas a reunir con tus hermanas con tus hermanos con parte de la familia para tomar una decisión porque o es tu mamá la que ya no se puede valer o no es prudente dejarla sola o dejarlo solo o es tu papá o es alguien de tu familia que tiene una afectación a nivel ya por la edad y tiene que estar pendiente de ella estar pendiente de él y como que se van a reunir en la familia como que van a conversar para ver de qué manera y de qué forma la pueden ayudar lo pueden ayudar también la carta de rey de basto con el 9 de basto y el 3 de basto y el emperador dice aquí habla de que hay un negocio familiar vas a montar un negocio con tus hijas con tus hijos con tus familias para buscar la manera de salir adelante la carta del emperador también es una carta de que habla que a nivel laboral vas a conseguir trabajo vas a comenzar en una nueva compañía vas a comenzar en una nueva empresa así que muy pendiente con esto la carta de la sota de copas la carta del 10 de oro ustedes lo van a invitar para una fiesta te van a invitar para una reunión este fin de semana te van a invitar a participar en algo en particular la carta de la sota de copas y el 10 de oro aquí habla de ten cuidado con que se te pueda perder algo de valor ten mucho cuidado que se te extravía un dinero se te extravían unas prendas unas joyas mucho cuidado la carta de la sota de oro y el 10 de oro usted quiere vender algo de valor o empeñar algo de valor para darle ese dinero a una hija o un hijo para que pague la universidad para que pague los estudios para que se ponga a estudiar y para que cancele algunas deudas y pueda salir a flote estás amiga y amigo del signo de leo estás impulsando a una hija o a un hijo a comenzar a pensar un poco con más claridad lo estás impulsando como a que se preocupe un poco más por su vida como para que trate de comprar su casa como para que monte su negocio estás buscando de que esa hija y ese hijo se levante y salga a flote hay algo que me parece que es el 7 de copas con la carta del caballo de basto que hay un sentimiento por un hermano por una hermana que tienes tiempo que no ves que no miras que no observas a tu lado y en cualquier momento te va a venir a visitar la carta de la emperatriz con la carta de las estrellas aquí nace la reconciliación leo aquí nace la reconciliación también esta carta representa que hay un pensamiento usted le ha estado pidiendo a Dios, al altísimo, a las vírgenes para montar un emprendimiento, para montar un negocio usted le ha estado pidiendo a Dios que te ayude mucho a resolver tu vida porque te has sentido últimamente muy estancada, muy estancado también la carta de la emperatriz con la carta de las estrellas hay que habla para esas mujeres que quieren, escúchenme bien para esas mujeres que quieren salir en estado esta carta dice que no te preocupes que en cualquier momento viene un hijo o una hija a tu vida vas a quedar, vas a lograr aquí habla de realizarte un tratamiento para tratar de salir en estado y lo vas a lograr 8 de basto, haz de oro la carta del caballo de copa sabes que vas a hablar con un hermano, con una hermana, con un familiar porque necesitas hacer unos arreglos dentro de tu casa necesitas arreglar algunas cosas y me parece que hay un hermano, una hermana o alguien de tu familia que te va a recomendar a alguien para que vaya a hacerte unos trabajos me parece que tienes que arreglar unos papeles, unos documentos me parece que necesitas la ayuda de un abogado de alguien que conozca de leyes y en cualquier momento vas a ir a una oficina para hacer una reunión para llegar unos papeles, unos documentos que tienes pendientes yo te quiero preguntar algo tú sientes que últimamente tienes problemas con alguien de tu familia que has tenido muchos problemas con alguien familiar y te voy a decir algo Leo cuando te enojas cuando te pones bravo cuando te pones brava te pones terrible eres incontrolable no hay manera de tienes que calmar esa parte de ti eres muy tranquila muy tranquilo te gusta compartir pero cuando te enojas de verdad que te pierdes y puedes agredir y decirle cosas a personas que luego no puedes recordar y no puedes recoger mucho cuidado yo pienso cuando yo veo la carta del caballo de copas el 8 de basto el 7 de copas como con un sentimiento arrastre yo siento que la vida es demasiado yo siento que la vida es demasiado corta para cargar con errores del pasado yo siento que tú no puedes seguir pasar pensando no porque si yo hubiese hecho no porque si no me hubiese pasado esto porque si yo no hubiese hecho esto yo creo que no no puedes cargar los errores del pasado y traerlos al presente suelta todo lo que te detiene suelta todo y déjalo atrás no te arrepientas de tus errores pues tus errores fueron los que construyeron a la mujer y al hombre de hoy para bien o para mal tienes que hacerte cada día más fuerte tienes que mejorar tienes que estar tranquila tienes que estar tranquilo porque total era parte de lo que te tocaba vivir así que no te preocupes Leo, la carta de las de basto prepárate porque vas a ir a una entrevista laboral la carta de la sota de oro hay una hija o mi hijo que se va a graduar va a culminar una carrera Leo tu número para el día de hoy es el número 3529 3529 bueno vámonos con las amigas y con los amigos del signo de Virgo mi hijo